Te importo que se los da de la vida y arrastrar mi esperanza en espanto Te importo que se hundiera en el llanto mi amor y mis sueños, mi cielo y tu temor Te importo que grite de rodillas no me hagas sufrir de este modo y crees que me olvide de todo cerrando mis ojos a tanto dolor Vos me has hecho mucho radio te adoraba y me perdí Hace tanto, tanto daño todo, todo el que podías y te parece todavía que te puedo perdonar vos serás como una herida para el resto de mi vida pero otra cosa acabá serás yo quien hubiera mentido quien te hubiera llenado de agravios con la locura en el mundo y lo siento que digo lo mismo que yo te callas porque sé lo que digo porque puedo gritar lo que siento porque ahora no soy mi color de amor no soy mi locura y no soy mi color de agravios hoy me has hecho mucho daño te adoraba y me perdías pero tanto, tanto daño todo, todo el que podías y te parece todavía que te puedo perdonar vos serás como una herida para el resto de mi vida pero otra cosa acabá ¡Gracias!